Baby, dame tu agua, yo no te pido tu paz Yo no soy de esos intensos que no dejan de molestar Ven, te invito a fumar, después a desayunar Le ponemos Jorge al niño, mami, vengase pa'ca Que levante la mano el que duerme tarde Llegó el capitán y no es el de Marvel Parezco tu dealer, quieres llamarme Hágase pa' ya, no vaya a contagiarme A menos que usted sea una goma Ni quiera que se la coman sin usar una coma Vamos pa' la cama y nos damos maromas Los que no la cuajan se quedan y toman Solillos, bestias o río Jugador del año, tengo varios anillos Si esto fuera Matrix, pues yo fuera Nio Todo esto soña hasta me da escalofríos Toma, de este plon de mora Jálate unas morras y andan solas Si a fresas o cholas les da por soltarse Tu novia está todo, güey Y ha de estar jugando play A mí solo dame un day Y aseguro que vuelvas Porque si tu novia está, güey Y siempre está jugando al play Dile que le cayó la ley Total, ni se da cuenta Baby, dame tu al Yo no te pido tu pal Yo no soy de esos intentos Que no dejan de molestar Ven, te invito a fumar Después a desayunar Le ponemos Jorge al niño Mami, vengaste pa'ca Le ponemos Jorge, mija Le ponemos Lupe Que traigo activao' el que se para y te escupe Me miras malandro pero te gusto ya supe Que quiere conmigo para andar a chupe chupe Dame tu celo, dame lo que sea Vamos de party, mija, pa' donde quiera Vamos por ahí, pa' una loquera Yo te mira que eres una fila Te encanta en la cama Y mi fama Que eres bien loca Si fuma rama Que quiere chiles Ahora sí llamas Para comerte de nuevo mañana Y yo de cabrón Que soy bien goloso Me vale riata Si tiene el toso Si está bien buena Yo me la gozo Él es bien ansioso Y el muerto al pozo Siempre trazozo Soy peligroso Mamá mía Por ser famoso Yo no quiero ya ser el oso Pero ando borracho Y bien filoso Pasa tu cel Ey, pasa tu cel Ahí vemos que le hacemos Lo que vamos a hacer Pero pasa tu cel Baby, pásame tu cel Ahí vemos que le hacemos Y vamos pa'l hotel Baby, dame tu act Yo no te pido tu paz Yo no soy de esos intensos Que no dejan de molestar Te invito a fumar Después a desayunar Le ponemos Jorge al niño Mami, véngase pa' acá Ey, yo ¿Quién? Ese Dabo ¿Con quién? Es el Lefty, papá El Mane Tire Music Toda la flota Puro el sala David Records Tire Music Tire Music Tire Music Tire Music Gracias por ver el video.